La gente ya está ruseando abajo. Ah, rusean, pues... Pues no, le va a salir mal. Sí, le va a salir mal. Vale. O ya no rusean. Vale, baterías fuera. Abro. Tienen cámara de Valkyria, eh. Eso sí, lo doy con la Twitch se activa o... No, no, no. Está en la brecha, eh. Se tiene que abrir. Para quitarlo. Está en la brecha, el cáser. Joder, tío. Adiós. Justo me piqué al Valkyria, tío. Otro, otro más. No tengo ya ni balas. A ver. No tengo a drones. Esto es de TV1. Sí, hola. El otro está como por detrás de la... ...de la barra esa, de bomba, ¿sabes? No tengo... ...loces, ¿no? Puta skin de mierda, eh. Puta skin de mierda. Vale, hay una ahí. Ah, ahí le fallé. Sí, pero problemas dan la gente. Joder. No río, no río. Es que son subnormales, tío. Es que son... ...de lo que no hay, te lo juro, tío. Es que... ...ve que estoy rompiendo la puerta y se me cruza delante, tío. Customs. Wow, wow. Oh, dios. Lo que ha fallado. El techo no lo tienen abierto, eh. Tienes una izquierda, te pique. La living. Se va. Vuelvo a entrar. A ver si le abro el techo. Mira, justo me mata el mozi del otro lado, tío. Increíble. ¿Dónde estabas? Están arriba estos. Ah, vale. Hay uno visado. Vamos a pillar las jachas. ¿Pero por qué van todos a pussear a este? Se están curando. El último está en bomba. Lo tiene delante la Ashe. Es mi plan. Ha salido, ha salido a pasillo, eh. Cuidado, espalda. Get defuser, get defuser, get defuser. I know he's in. Friendly mission successful. Yeah, yeah, I'm sorry. No problem. Madre de dios. Se coja el defuser, me coja la posi, tío. Atrás no viene nadie. Van a pillar TCTV y eso. Sí. Pasarela. Swapping mags. Vale, más o menos me ha salido bien. Vale, más o menos me ha salido bien. Está chalao, eh. Bueno, main bridge. Muy agresivo los de nuestro equipo, eh. Muy agresivo, bro. Let's go, guys. Van a retomar las posiciones a lo bestia, entre dos. Es que ya es lo que me faltaba por ver, tío. Me matan abriendo una pared, ¿sabes? No, loki. Claro que sí, hombre. Necesito subirme. No, no hay polla. 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 Uy, por favor. Baxter, Baxter. Coint off, fue yo. Ah, le pusean tres. Está muertísimo. No hay polla. Ah, defuso. Son prema de estos. No lo sabemos. Si. Dropea uno en la otra bomba, eh. ¿Seguro? Si, si, si. Está dentro. Bien, tío. Es el fuze. No tiene seda. No puedo con todos, tío. Bueno, ya al menos ha reconectado. Me he pegado a la ventana que me está dando sin que yo sobe. Es que, vamos, vamos para otro lado, tío. Porque estos son imbéciles que se están atacando. ¿De abajo? Yo no sé para qué le digo y me dicen, ¿ok? Sí, la verdad que... A ver si me puedo destirar la Kali. Voy. No está. No está. Uff, chaval. Joder, encima este ahora es Jesucristo jugando. Hay una ahí pega a la puerta. ¿Dónde hay? Ahora son buenís... Bueno, a ver. Veis al principio que no eran malos. Eran platinos. Pero ya se han... Es que tío, las dos primeras rondas se han dedicado a tirarse contra ellos. Es... Cárcel, suena, peña, carteles. Ah, está en rape. ¿No te muevas? No, no, no. Ah, pues sí, espérate, está Lace. Es flipante, tío. Me va demasiado lagado como para matarlos, tío. A ver si la Zofia gasta un pepo en mí. Hay llaves aquí, güey. Hay llaves. Están más atrás. ¿Uno cerca? Sí. Han entrado en la otra bomba. I have two in the door. Joder, 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 tío. ¿Cómo es posible eso, tío? No, aparezco en chapa. No, es que no, no. Para qué cojo a Clashy? Somos... Esos son naufragues. Tontería. Yo voy a dejar de pusear porque es que no... No puedo ahora mismo, tío. O sea, le he vaciado como medio cargador y no le he hecho nada. No, no. ¿Están en baño? Sí. Batrum. Pues... Bueno, llevo las cargas de techo. No puedo. Entra a lesión en un bombo pequeño, eh. Me van a hacer la copa. No puedo. No puedo. Sí, solo voy a. No puedo. No puedo. bien electrificadas las hats no, la garra no la podéis quitar he abierto ya vale chill a ver cabro baño un poco hay uno ahí detrás del murito detrás de ese muro si la veo no, no la veo muerto aguantas el bridge y paso? rotación rotación creo que partida que partida que partida que partida que partida yo que partida que partida ¡Gracias!